Vamos a jugar a los Zumad full borrachos, yo que sé por qué, yo que sé por qué. Tú sí que estás bonito Mike, muchas gracias por el cumpleaños. Eh, que iba a deciros yo, yo os iba a decir algo que se me ha olvidado. Ah, respetado, que si me han regalado algo, sí, algo que se ve en el stream. ¿No notáis alguna diferencia en el stream? ¿No notáis alguna diferencia en el stream? Si me decís que no notáis me decepciono. Como cuando vas a la peluquería y... Una cámara nueva bastante mejor. Un anillo de luz del gato. Mira que entradas de cine. Es curioso, pero lo comentaba al principio en el stream, pero lo comento para los que estéis entrando ahora. Eh, me he comprado una... Bueno, me he comprado, me han regalado un anillo de luz del gato. ¿Vale, chicos? Y... Y eso mejora la cámara. O sea, pero mejora la cámara no solo en... No vacilarás. En... Efecto de luz, que evidentemente al tener más luz pues va a ser mejor y se va a ver mejor. Sino que incluso va a más FPS la puta cámara. Lo noto, os lo juro. Y por el hecho de que esté mejor iluminada. Y es algo que digo, me cago en mi puta vida. O sea, o hago los movimientos así y va mucho mejor. ¿Vale? Va mucho mejor la cámara. Es una curiosidad que os dejo. Una mejor iluminación hace que una misma cámara vaya mucho mejor y tenga mejor resolución y mejor FPS. Simplemente porque capta mejor la imagen y tiene que hacer menos esfuerzo de alguna manera. ¿Qué es eso de un anillo? Pues como la serie del Señor de los Anillos. ¿Vale? Súper guay, ¿no? Lo de un anillo es como... A ver, como explico yo lo que es un anillo de luz sin... Es que no puedo mostrarlo porque la cámara está encajada de alguna manera en el anillo de luz. Pero es como un iluminador. Como un iluminador, ¿vale? Hace que se vea más iluminado la habitación, ¿vale? Bueno, la habitación. En este caso la zona de la cámara. Claro, anillo... Es buena la de poner una foto en Google. Me gusta. Anillo de luz. Imagino que esto no se ve nada porno. Anillo de luz suena un poquito así de aquella manera, pero bueno. Vamos a buscar... Streaming. Vale, básicamente... Para que os hagáis una idea. Es algo literal como esto, ¿vale? Es algo literal como este. De hecho, es este mismo. Es este mismo anillo de luz, ¿vale? El que he pillado. De TikToks y streams, me encanta. Formo parte de esa gente que la mayoría de la sociedad detesta. Vender y subir aquí... A ver, doble dragón, ¿eh? Bueno, pero vender es siempre, ¿no? Prefiero siempre este dragón y este otro. A ver, tú puedes jugar este y cerrar con este, ¿eh? No es tan mala. Pasa un poquito más tiempo este game. No es mala, no es mala. Cría roja en roja. Hacemos algo así. Metemos luz y cerramos por aquí. ¿Vale? De hecho, tengo TikTok. Si me queréis seguir en TikTok, ahí subo mis mejores clips de partidas. Tengo que subir uno... Bueno, es que me pasan unas cosas. Si alguien tiene TikTok y le apetece seguirme ahí, lo dejo, ¿vale? A ver, de hecho, Raegol, un poquito la pregunta que haces la tenía yo también, ¿vale? Entonces me intenté comprar un anillo de luz, no estos de 5 euros, ¿sabéis? Que venden en Amazon, sino bastante decente. ¿Cuánto diríais que puede llegar a costar el anillo de luz del gato? ¿Cuánto diríais? Bueno, que ya digo, que no es que lo comprases, que le pedí, por así decir, a mi hermana de regalo de cumple. 100 euros. Mucha pasta, 100 euros, ¿eh? El anillo de luz del gato. De los pijos, por así decir. ¿De qué gato? El de la marca. Cuesta 200 pavos, el anillo de luz del puto gato. ¿Vale? Pero bueno, al final... Joder, vaya tienda. ¿Por qué armen los dos? 200 pavos. En Amazon estaba de oferta 150 y pico. Así que en la página oficial 200. Duro, ¿eh? Hostia, vaya tres misiones, tú. Creo que esta es la que me gusta. Lo vi sin robot, sin escudos, uff. Esta se completa y hay demonios. Esta también se completa fácil, ¿eh? Es que quizá ese está comprando el demonio, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que este anillo se nota que es una luz guay. O sea, hoy luego os quiero decir una luz que no me afecta para nada al mirarlo. A ver, esto puede no estar mal con el demonio, pero... Por eso arregla de tres, esto tampoco está mal. Anonymous ha canjeado esta carta. Felicidades, Carly. Disfruta lo que te queda antes de los 30, viejo. Lo invitaréis a disfrutar, que los 30 ya sonarán muy mal, ¿eh? Gracias, Anonymous. A ver, yo es que no puedo comparar con un foco blanco normal porque no he notado. O sea, yo nunca he probado un foco blanco normal. Yo el que he probado es este, no he tenido otro antes. Si os digo que la luz es muy suave, que la puedo regular como quiera, que más brillo, menos brillo, más calidad, menos calidad, todas esas mierdas, ¿vale? Noto que es guay, ¿vale? Que es bueno, que no me cansa la vista para nada, que no da calor. Porque es una tontería, pero que no dé calor cuando te tiras cuatro horas en stream. Pues es interesante que no dé calor. O sea, se nota que es bueno, no me siento timado. Pero si no haces stream por los días, yo no le compraría. Luchito, somos viejos. Cacho bonito, muchas gracias por la cancioncita. Claro, entonces es como, al final yo me dedico, entre comillas, profesionalmente a esto. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues me interesa invertir en esto. En este caso, mi regalo de cumple. Se ha congelado, ¿eh? Por ser doble y por varios motivos. Es lo vi sin murlos, así que estamos haciendo bien en ir por ahí. Quiero pensar yo, vaya. Esto no se da igual. Gracias, chavalada. Tres, cuatro, es tu cumpleaños, que seas muy feliz y hemos preparado una fiesta para ti. Es tu cumpleaños, tus sueños de cumplir y hemos preparado... Sí, no es mal lobby, ¿eh? Para Trister Papayotarek goza, ¿eh? Están las tres razas, no hay murlocs. Cuidado, ¿eh? Por ahora vamos a empezar con el demonio, que es el principal, ¿no? El Trister. Sobre el que construir. Vamos a meter también buffo. Bueno, puede estar guay, ¿eh? Hombre, lo suyo es comprar entre demonios y nada a los tres este turno, ¿eh? A ver si lo consigo. Si hay que vender cosas, se vende. Ahora mismo tengo ya mesa llena, así que puedo ir vendiendo cosas. Contra vez. Ah, ganamos siempre, ¿eh? 24, 24. Por eso, 96,7. Me invento el 14,4. Bueno, 93,7 debería ser siempre de ganar. Y hace rato por las felicitaciones, chicos. Y vamos a ver cómo sale. Va bonita la pantalla, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Es tu cumpleaños, que seas muy feliz. Y hemos preparado una fiesta para ti. Es tu cumpleaños, tu sueño es el que cumpleaños. Y va a preparar. Es tu cumpleaños. Aquí es súper importante jugar muy clean. Vamos a ver cómo hacemos esto, clean. No toques nada, tío. No toques nada. No, no es mi cumpleaños, no. Sí, sí, hoy sí es mi cumpleaños. La cosa es que aquí se van otros dos para subir, ¿eh? Entre que te entra el bicho del HP. Y qué tal. El problema es que no te puedes quitar este y ya. Tienes que cargarte un doble. Así que la duda aquí es, ¿qué doble es mejor cargarse? Yo digo que este triple tiene más valor que este. Aunque el stats sea peor. Y creo que el stats voy bien, así que voy a hacer esta play. Y reza porque los buffos vayan aquí. Porque pueden ir a cualquiera a los tres. Pero que al menos uno de estos... O sea, que no pillen estos tres. Que no pillen estos tres, que no pillen estos tres. Y quizá la vuelta a volver a subir, ¿vale? Para intentar que los buffos, yo os digo, pues se caen yendo por aquí. Que son los que tienen más valor. Vale, ha pillado uno sí y otro no. O sea, eso me fue como aceptable. Subir y empezar a comprar fichas del 4 que no pueden estorbar a esto. Fichas del 4, claro, tarecosa. Lo que comentábamos antes. O papayo, que pueden ser buenas con esta build. No así con la misión. La misión es más limpio directamente Trickster, pero bueno. O sea, no me da ningún tipo de miedo subir en este loli. Creo que he hecho que es la play. Fijamos que estas ahora son patricos y situaciones grandes, Patricio. Vamos a subir al 4, como decíamos. Aprovechamos el tiempo que llevamos, que no es poco, para subir al 4. Vamos, en verdad, de una solita ficha menos y ya está. Vas de copas hoy hasta las tancas. Me llaman el as de copas. Como la carta. Un, dos, tres, cuatro. Es tu cumpleaños. Que seas muy feliz. Y hemos preparado una fiesta para ti. Es tu cumpleaños. Tus sueños de cumplir. Y hemos preparado... Es tu cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños. No haría más que se llamase cumpleaños o algo así. Que se midiesen los círculos que hay en el culo como lo de los árboles. Algo de eso, no sé. Sería un buen punto. Claro que sí, Mati, tío. Se va pillando, se va pulleando poquito a poquito y que va a ir dominando más el juego. Grande. De locos. No quiero sustos. Si vas a estar aquí papayo, te dono 10 MMR. No lo descarto, eh. Lobby sin mudlocks. Ya, el plan ha empezado por aquí. Acabar en eso. Es que yo soy muy malo para conseguirla estar aquí el papayo, ¿vale? Si salen bien y si no, también. Este triple es un buen clave, hijo. Un Batman, lo que me decíais también, pues es bueno en este lobby. ¿Cómo pilla la cabrón en la cabrón en la cabrón? Por ahora vamos súper tempo. Si te sale mal a la tienda, puedes valorar incluso echar un roll y si no te sale tiendo tampoco subir. Él también va con Trickster. No creo que esté muy Trickster. De locos. Seguimos ganando, pegamos P8. Partida muy tranquila, eh. 40 vidas. Además, además, Ibadino, esto es tu enjoyer, ¿no? Porque es Ozumat con esta compo, que yo sé que a ti te mola mucho. Tanto Ozumat como la compo. Esto es tu sueño húmedo, literal. Lo con el varón es bueno, con el papayo no tanto. Yo creo que subo, chicos. Si puedo recibir perfectamente daño. Entra ya el varón, entran cositas. ¡Oh! Pues voy a pillar tarecosa, señores. Voy a entrar la tarecosa. Muy complicado que pille esa luz, pero bueno. Vamos a intentarlo, vaya. Evidentemente nos cargamos doble demonio. Una pena por el triple, pero tenéis que ganar dos fichas siempre. Vale, seguimos. Ya salieron nuevos cambios de balance en Battlegrounds. Sí, salieron ayer, chicos. Pues ya he roleado perfectamente en el 4, pues se salía triple, eh. Pues ya he roleado perfectamente en el 4. O si hubiese salido alguna ficha de interés en la tienda, haberla comprado y vendido. Pero no hubo ficha de interés en la tienda. Y bueno, decidí subir. Al final quedó bien así. Subid porque hay una ficha muy buena en el 5, que es el varón. Para esto también. Ya de aquí sí que te quedas un poquito. Aquí ya sí que te quedas. Y porque no voy con tantas fichas menos. Ah, tú no menos fichas, es verdad. Pero a ver, son solo dos fichas menos. Y entre menos fichas lleves, más posibilidad de que vaya a tarecosa. Esto me lo dijo el vadino. Y claramente es así, ¿no? ¿Planteable? Creo que no. Pero ajo a lo que hay aquí, pero quieres que mueran rápido. Por el de 10 delante, ¿no? De locos. Y si subes y ganas, es que tenías que haber subido. Simplemente eso. Ya me slimpiaron lo que no me tenían que hacer, estos cabrones. Implicao pasarles saludes por ahora. No, la partida va bien, ¿eh? La partida va bien. Es que estamos a 40. Uy, vale, 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 vale. Que quieres ponerme más fácil esta vez. Es que tanta vida que quizás los suyos se aportan en torno que las movidas vayan aquí. ¿Entráis a Bran, tío? A Bran a mano, aunque sea. Te mata citas, te mata descubrir. No es muy sinérgico Bran con demonios, ¿eh? O con Tarek. Pero es buena ficha siempre un Bran. ¿Qué? A ese le tenía echado el ojo. De locos. La verdad que vaya partida. Vale. Aquí la duda es... ¿Vendes la cría roja? ¿Asumes daños? Pero maximizas infinitamente las opciones de que pille... bufó el tema del dragón. Perdón, sí, el tema de Tarek Cosa. Sí, sí, hay tres fichas que queremos siempre en la tienda. ¿Vendes la cría roja sabiendo que nunca te van a pegar más de 15? Es que igual sí, ¿eh? Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Complicado. Un mes más. Gracias a los videos ya voy por 6.2k. Grande, Tocrey, tío. Muchas gracias a ti por la suscripción, tío. Te agradezco mucho el detallazo. No lo voy a hacer porque descuadro oro, ¿eh? Si no descuadrase oro, lo haría. ¡Y bravo! Gracias por los 25 mesazos, cabrón. ¡Muchas gracias, tío! Te agradezco mucho. Voy a perder igual, igual era haberlo vendido. Te agradezco muchísimo los 25 mesazos, tío. ¡Ay, ay, hostia! Todos los lápizos de Tarek Cosa, coño. Que se muera antes que se muera. Vale, estos son 15. En cualquier caso. Y... Mal, mal, mal. Esta ronda ha sido malísima, la verdad. Esta ronda ha sido terrible. Entre Cancio 15, que no he ciclado nada. Esto es súper bueno. Así que pillarlo. Hay que vender lo que hay que vender. Hay que pillarlo. Y va Sintown, tío. Esto empieza a ser complicado, ¿eh? Vas con Tarek Cosa, hermano. Es que esto, para que le deis al escudo divino, es súper bueno. Esto no es muy útil, porque poner esto aquí es una mierda. Si vas con papaya a renacer, cuando hagas triple no te sirve. Ya, pero la cosa es que tienes que dejar Taunt en mesa. O sea, hermano. Creo que sí que es pillable, ¿eh? No es mala elección, supongo. Mi miedo es que me mate. Sacamos triple a la vuelta. Vale, vamos a guardar una Tarek en mano. Vamos a ver qué tal esto, chicos. Difícil, difícil de cojones, ¿vale? Lo que estamos intentando, pero bueno. Lo pones primero, se muere siempre. Es que te snipe en el papayo es una putada. Es que igual es mejor así, aunque pueda pillar saludes. Ah, pero... Oye, es que te snipe en la Tarek Cosa y entonces en el papayo no vaya nada. Es mejor así. Es mejor así. De hecho, es mejor así. Te proteja, por si acaso lleva a esa área. No es lo de áreas, ¿no? No hay bestias. Sí, sí hay bestias. No hay elemental en el logo, pero sí hay bestias. Eres una amenaza para ellos. Igual era mejor haberme olvidado el HP. No tengo claro. Haber jugado directamente. Atacar primero es muy importante. Buenísimo. Buenísimo. Ah, de locos. Ya hemos sacado más de lo esperado. Él va lo mismo que nosotros. Pero bueno, es en Tarek Cosas. Y sin Barón, claro. Vale, está bien. Bueno, lo del Barón está mal, pero está bien. Me refiero a lo de la Tarek Cosa. Ahí, ahí. Atarek Cosa a todos los que vayan. Joder, cuánto se ha pillado el Barón. Me cago en la hostia. Voy a perder la ronda, eh. Me voy a comer el 14. Eso es bueno. Me siento que se me muera el primer bicho. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. No me lo como. Hostia. Vale, gracias. Con ese me sirve, creo. Me sirve, me sirve. Está muy bien. De hecho, le matamos. Y hemos ciclado Tarek Cosa, ¿vale? Tarek Cosa se queda ya. ¿Cómo estoy enjoyando, maldito Ibadino? El Ibadino borracho. Y ahora aquí lo que suyo sería es el Bolin y cambiar estadísticas. ¿Verdad Ibadino? A ver, vamos a buscar triple. Subir aquí no lo veo. Bueno, buscamos triple o... Sobre todo también... Un Uther me mola, eh. Buah, de locos. La hacemos dorada, ¿no? Está bien. Gana más ataque. Es que tampoco tengo mucho más espacio. Voy a cambiar esta, pero... ¿Un Uther? Serpiente mejor del combo. Maestro, el T-Cozar. Jugamos a C-O-Zar, tío. Jugamos a C-O-Zar. No me parece... A ver, es malo porque... Que pide ataque a C-O-Zar es malo. Pero yo no lo veo mal a Playboy a C-O-Zar aquí, eh. A ver, es lo mejor porque no tiene último aliento. ¿Te apetece una taza de té? 25 meses y 24 vetados. ¿Tú cumples el 14 o el 15? El 14. El 14, favorito. O sea, ya fue. Mi cumple ya fue. Ya olvidados de eso. Que bueno el explorador, por Dios. Valor. Supongo que puedo darte oro a cambio. Está bien colocado, ¿no? Creo que sí. Quizás te optas delante de tal cosa. Yo que sé. De locos. De locos la build que hemos montado esta partida, eh. Y en Chile todavía es. Aguante, Misuke. No te olvides de mí. Está bien porque además ciclamos también para el tema del taunt. Es que es buen héroe Ozumat para esta build, eh. Porque no quieres tauntear los demonios. De hecho, no quieres tauntear nada. Entonces, el tener un taunt natural como cierre cada turno creo que queda bien con este... Con esta compo. O sea, me ha gustado mucho la partida. Es probablemente partida YouTube, eh. Me ha gustado muchísimo. ¿Tarecosa? Ay, 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 ay. Esto ya va como a Ibadino le gusta que vaya. 200 de salud ya empieza a ser algo. Hasta aquí no vamos bien. Pero 200... Cuando llegas en 200 de salud ya dices, cuidado. Están pasando cositas. Y ojalá se muera el demonio, eh. Creo que no llega nunca. No llega nunca, creo. Ojalá se muriese. No, no llega, no llega, no llega. Por más que yo quiero. No llega a morir. Si se muere nunca, está bien. Se acaban quedando los demonios. Lo peor es el principio. Sí, el químico se lo cargaron, chicos. El mejor video que tuve la historia. Por encima de Ibadino, fan. Y encima con Cesar por ahí de por medio. Y creo que subo, eh, chicos. ¿Y para qué? No, en verdad no hay nada. A ver. A Uther. Ah, sí, hay que subirle. Es solo por Uther que lo hay que subirle. A 25 vidas. ¿Te va a echar? No creo. Aquí podría clavar oros en vez de hacer el turno así, pero bueno. ¿Se congela? ¿Se congela, tío? ¿No? ¿Se congela el doble Cesar? A ver. Lo bueno del doble Cesar es que siempre lo puedes jugar y vender. Es una ficha... A ver, ya hay tres fichas de mierda de estas. Sí se congela, sí. Son tres fichas de estas de compra-venda, compra-vende, compra-vende. Y una de IASER Cesar que es doble. No es una locura como va a ir de ataques ni de saludes nada. Bueno, la tarecosa sí. Pero cumple. A priori cumple. Una mantide también se compra yo creo que siempre ya para empezar a pensar en ir cerrando. Una mantide. Leroy más complicada. Habría que ponerle primero. Mantide siempre. Una build pegajosa. Vale. Joder, este tío va fuerte, eh. Este tío va a estar ese cabrón. Antes de tienes tomando tío. Es que si no, no paso por su burzo. Vale. Me ha pegado la tarecosa, lo cual es... Bueno. ¡Uy, buah! Vale, 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 vale. Pensaba que iba a ser duplicarlo. ¡Uah! Digo, como duplico y por dónde paso tú. La tarecosa. Bueno, me ha pegado esa tarecosa. Es así. Qué pinta no llegar, eh. Me queda nada. Le puede llegar, eh. Se me ha pegado el veneno, eh. Le pueden patar el menos. Ah, claro, pero espera su veneno. Está correcto. Vale, para eso estamos, ¿no? Podemos asumir el daño. Me queda mini derrota incluso. Bueno, bueno. He ciclado más tarecosa. Bien. Lo que pasa es que quizá, de repente, se hará congelar esto. Era mejor haber buscado un cierre. Este viene de pegar 20. ¡Uy, buah! Vamos allá. Esto no sirve de cierre con papaya. Si me va a mantide, igual hay que transicionar el tercer por mantide. Vale, pues es Ucer, obvio. Muy importante Ucer, eh. Muy, muy importante Ucer. Y prefiero siempre tauna a Ucer. ¿Me muero, chat? ¿Creéis que me muero? Fijaos cómo viene, eh. Viene de empatar con el que me acaba de pegar una hostia increíble. Y de... Y de ganar a... Y de ganar de 20 a este. ¿No me muero? Yo tengo dudas, eh. Yo aquí me veo un poquito muerto, eh. Sí, es verdad que si se muere otro conmigo ya es worth it la partida. Sí, es bonita. No es muy efectiva, pero es bonita. Me falta un poquito de... Es que no genero, no genero... Quizá cerrando con una mantide sí que sería más efectiva, eh. Una amalgama con veneno. Pero claro, amalgama con veneno necesitas que haya muslos y si hay muslos ya no es tan buena la build. Es lo que hay. Vamos allá. No, nunca friteas esta tienda. Antes friteé porque estaba el doble de este, mía. Al final hemos conseguido el triple. A ver, friteas esta tienda. Es que te borracho. Necesitas cierres, no necesitas stats. Yo creo que nunca friteas esta tienda. Es muy buena, eh, para Zeozar. Pero no, no, es que tampoco tiene. Si tuviese alguna ficha valor como el explorador, quizás sí. Pero es que ni eso. Vale, tiene área. Hemos protegido el de área. Vale, no gana, no gana, no gana, no gana, no gana, no gana, no gana. Qué pala tontería poner a Zeozar ahí. El trabajo que hace. Seguimos. Todo lo que vaya escalando la tarecosa no es demasiado bueno para este turno, pero es brutal para los siguientes. Qué bueno. Le matamos. A ver, depende de que se muere el varón y el varón se muere siempre así. ¿Trecosa? ¿Trecosa? Vale, de eso luego no me animarán. Vale, está bien. Al pavo no le gusta lo que ha ocurrido. Al pavo ha puesto cara de sufrimiento. Me toca muerto a mí, encima. Hace yo que no juego contra ese tío, claro. Uf, esto siempre. ¿Y comprarás esto o esto antes? Es que papayo dorado es papayo dorado, bro. Es quizá esta, ¿no? ¿Dos gemas o una moneda? Una moneda. ¡Dos gemas o una moneda! Llegan a tu casa, llaman a la puerta y te dicen ¿Dos gemas o una moneda? ¿Qué haces con ellos? Una moneda. Moneda más que dos gemas, ¿no? Más aquí para ataque tienen valor, aquí para salud. Porque es muy relevante el ataque. Que tenga. ¿Dos roles no se valora? Bueno, ahí va, ¿no? Yo creo que estábamos de acuerdo. Y cierras con doble papayo hermano. Tiene la cosa. Seguimos. Es mala elección, supongo. 26-26, no está mal. Está muy bonita la partida. El muerto me puede ganar. Aquí hay que tener cuidado porque aunque yo haya ganado un tío, el tío este muerto me puede ganar, ¿eh? O sea, yo llevo una build que es muy rara. Entonces, al ser rara, puedes ganar a un tío que va muy bien y puedes perder contra el otro que no vaya tan bien. Porque yo qué sé, si la herramienta aparece con un poquito de scam o con unas ranas o algo así y no le snipeo el varón. Yo estoy perfectamente por ir a ranas y que el otro día está porque le ha snipeo el varón y yo ahora no tenéis la suerte. Pero como me hace la vida, ¿eh? Vale, a priori llegamos siempre. ¿Qué no lleva? ¿Soy yo a un town? Supáis que soy yo a una rata azul desde mi punto de vista. No me gusta. No entiendo. Ya, no sé qué pasa. Gracias. Te quiero, papayo. Qué bueno el papayo ese. Final de la tarde que ya estamos, a ver qué tal cosa. Llegamos, creo. O sea, le hemos snipeo muy tarde, pero creo que es suficientemente tiempo que sea muy tarde, pero no muy, no muy tarde. Bien. Le damos una otra cosa. Sí, pero 700 y pico de vida. Que si te saca un bicho 200-200, que con ranas no es tan raro, ya es mejor que el tuyo porque tú no tienes tanto ataque. Esa es la movida. Vale. El que va fuerte es este. Super clave. Encontrar o el triple o una mantide como cierre en lugar de ceozar. Vamos a jugarnos un par de roles. Vamos a desperdiciar su potencial. Hay que meter otro rol y ver qué pasa. Un, dos, tres. Elige sabiamente a tus víctimas. Digo, a tus esbirros, esbirros. Serio toco en raza, ¿verdad? Te haré un buen precio. No os mováis, esbirros. Su alma es poderosa. ¿Lleva a área? No. Bueno, igualmente pues irá así, ¿no? Nada, no. Jóatela. Vamos a ver qué hacha. Esto ya es como el enfrentamiento final. Este tío es el que más fuerte va en lobby. Si le miro, le miro y si no le miro, pa' casa. Ya está. Vale, le miro. A priori le miro. Eso es muy bueno. Buffo a Mantide. Es verdad que se lo va a acabar llevando su... Vale, aguanta, Mantide. Mantide. Ah. Tanto quizá el papaya dorado. Vamos a intentarlo igual, ¿eh? Pero esto se está poniendo ya muy complicado. Adiós. Vale, es lo que hay. Llegamos unos días, ya os digo, en plan, sobre todo hoy. Dios, qué partidas más complicadas. Esto no es top 3, yo creo, pero acabas haciendo top 3 de nuevo. No mola, no mola. Has cerrado ya con todo, que creo que era el momento de cerrar con todo. Para la noche que está siendo, menos 50 es un exitazo. O menos 40 y pico, es un puto exitazo, ¿no? Menos 54. Es un puto...